Oye, oye Mucho antes de conocerte En mis sueños descubrí Que eras tú lo que esperaba Que era a ti a quien amaba Que tú eras para mí Poco a poco fui luchando Poco a poco fui luchando De tus sueños me aduegué De tus sueños me aduegué No sé si fueron tus ojos Tu pelo o tu sonrisa En el momento me enamoré Hoy juntamos nuestras vidas Hoy juntamos nuestras vidas Hoy me haces tan feliz Hoy me haces tan feliz Hoy prometo no fallarte Y mi vida dedicarte Te amaré hasta mi fin En el que va Con amor Adriana Guevara Tú ya sabes quién es ¿Te acuerdas? Mucho antes de conocerte En mis sueños descubrí Que eras tú lo que esperaba Que era a ti a quien amaba Que tú eras para mí Poco a poco fui luchando Poco a poco fui luchando De tus sueños me aduegué De tus sueños me aduegué No sé si fueron tus ojos Tu pelo o tu sonrisa En el momento me enamoré Hoy juntamos nuestras vidas Hoy juntamos nuestras vidas Hoy me haces tan feliz Hoy me haces tan feliz Hoy prometo no fallarte Y mi vida dedicarte Te amaré hasta mi fin Hoy me haces tan feliz